¿Qué es la posibilidad de que Europa aprenda del sur? Estamos trabajando con las redes de las universidades populares, es decir, la enorme riqueza que se ha perdido en las memorias de la historia, en los caminos de la historia, y es de la educación popular, es el respeto del otro, es el reconocimiento del otro, que eso no existe en la estructura ideológica capitalista europea. Eso se perdió hace mucho tiempo, seguramente desde la edad media del siglo XII, cuando la universidad, el concepto de universidad era otro. Ese concepto de la participación de todos sin todos estos obstáculos, porque hace mucho rato se convirtió, aparte de que se inicia una elitización de los estudios, no es gratuito, que se llamen superiores, para la gente. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante y muy disiente en Francia, con una universidad popular que se creó hace tres años, que se crea además al interior de la universidad Paguiwit, en donde se hizo una selección de personas que habían abandonado sus estudios formales. Reconvenimos a estas personas sin necesidad de que tuvieran, primero que todo, era un trabajo benévolo, es decir, no había ningún pago de intermedio, y segundo, uno de los requisitos era que no tuvieran un diploma consagrado por la educación formal. Estas personas durante tres años estuvieron siendo orientadas, acompañadas por diferentes estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paguiwit, y logramos que 17 de esas personas se integraran a la obtención de un diploma, de un reconocimiento formal. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte. Repito, el reconocimiento del otro, de que la otra persona, ese ser que es mi espejo, tiene una capacidad, tiene un saber que puede transmitir y que al transmitirlo me enriquece a mí. El problema también del papel de los intelectuales. Con el programa de Boloña, la universidad pública está siendo desmantelada. Muchos profesores de las universidades, y es un fenómeno que se está dando no solo en Francia, sino en muchas partes, en América Latina, y en muchas universidades en Europa, han encontrado que una posibilidad de evitar ese desastre, porque se anuncia un desastre en ese sentido, es reforzar ciertas características de la educación popular a través de las universidades populares. Entonces, es allí, en esa co-creación, porque nosotros no hablamos de creación, co-creación con el otro, de saberes emancipadores, esa es la parte que me parece que allí está la riqueza de esta Europa frente a estos aspectos fundamentales, que hacen referencia también a las regiones como en América Latina, o incluso, si yo pienso, a universidades populares en Australia, en donde han sido creadas para recuperar el patrimonio de los aborígenes, sin olvidar, por supuesto, todas las universidades populares en los países andinos, que es la defensa del capital cultural indígena. Gracias. Gracias.